¿Cómo están gamers? Aquí sí ya siento que hice un nuevo gameplay para el canal y estoy ahí con mi amiga Yandere ¿Cómo estás? Bien Listo Pues hoy vamos a comenzar un nuevo video Un nuevo gameplay con Inescargo y voy a estar ahí con mi Con ella donde está, aquí está Pues vamos Vamos No seas tímida, habla ¿Estás? ¿Ya entraste? Ya estoy contigo ¿Somos únicos dos? Sí Oh Pongará todo Confianzas, hablas, puedes Tres Ya están, uno, dos Nueve ¿Cuántas? Ya están entrando Vamos ¿Eres pro? ¿Eh? ¿Eres pro? Nada más que No, a veces tienes que tener Cuentas y Tienes los cojes llenos porque a veces se hace Que no aparece nada, ¿verdad? Sí, no aparece nada Ya me pasó a mí Sí A mí igual Yo me quedé aquí piso Bueno, vamos Pues sigue ahí, estoy con mi amiga Y espero que le guste el video Apoyado también en ella ¿Cuántos likes tiene para que salga en otro video? Unos Lo que sea Unos, veinte Veinte de ahí Ella va a pasar en otro video mío Y pues voy a ir con ella No puedo creer que no aparecía con mis cosas Sí, a mí igual no me aparece Pero así creo que lo está desarqueando todo ¿Sabes quién es todo? ¿Quién? Los hackers Sí, ya sé Los hackers Sí, ya sé A mí no lo bañaron A mí no, pero Pero este Ya me ha pasado bastantes veces y ya Sí Por eso casi no me meto al servidor nomás Me meto a mi mundo Como si Estoy cerca de mi sobrino Que está jugando a Minecraft Él Con él pagó Ok Entonces Pues vamos por todos Ya animo a que sean nuestras armas ¿No? Hay que ser nuestra espada Lo que sea de madera Lo que sea de madera Lo que sea de madera Yo no tengo nada, creo No he checado los cofres No he checado los cofres No he checado los cofres Dámela para acá Oh Ok Yo estoy instalando madera para Para hacerme un pico y hacerme las armas Porque aquí no me pareció nada Estoy pobre Oye ¿Y tú de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Es que no lo vas a conocer muy bien Es un hogar donde no se conoce Oh Pero dime el nombre México ¿México? Oye Oye Igual estoy en México Somos amigos mexicanos Cuidado que ahí hay una mujer Sí, ya la vi Marita Premium Ten cuidado No 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 Por ahorita ya tiene ángulo A ver Espera que cruce Ya está cruzando Ya viene Tiene espada de diamante Cruza Vamos No puede Espera que No tiene muchas flechas No tiene No tiene Tiene 16 flechas No tiene Así que Soy Angie Beat Me arreglaré Avientate 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 Eh No importa He lanzado flechas y no me da la No me da Ya no tiene 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 Ten cuidado Tengo un corazón eh Así que Este es vida y muerte Adiós 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 Ahí voy contigo Tranquilo Vamos a explorar Vamos Vamos ¿Dónde estás? Yo ya me metí en todas Yo siempre que jugaba Sí Siempre me metí en todas Estas partes a esconderme Oh Típico que vendan un TNT ¿Y dónde estás? Eh? ¿Dónde estás? Sí Pero ya voy a salirme Voy a Al inicio voy a explorar todo Ok Después de que Desaparece unos años Ok Eh Estoy Arriba ¿Dónde arriba? ¿Dónde? ¿Dónde está hermoso? ¿Dónde hay asientos? Ah El parque Aún no recuerdo Sí Pues bueno Me voy a meter un agujero Sí Entonces Me voy a meter un agujero Sí ¿Dónde? Agujero Agujero Listo Estuvo en el gamer Ya saben Veinte Veinte likes Y ella va a estar otra vez conmigo Mi primo quería meterse Pero le digo que no Porque no te iba a conocer ¿Dónde estás? Pues en la cascada Ah Yo estoy Espérame ahí En el agujero Adiós Bueno Ahí ya te ves El agujero 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 gamer Agujero ¿Dónde estás? En el parque Hasta abajo ¿no? Vale Ya vi un hacker Agujero ¿Dónde qué? ¿Cuál? ¿Son los de abuela? Sí ¿Y dónde estás tú? Hay una chica Hay una chica igual con este Guau Agujero Gemelas Gemelas Yo no te veo ¿Eh? ¿No te veo? ¿En los... como arbustos? ¿Arbustos? 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 ¿Dónde estáis? Pues sigue ahí Espero que les guste el video, le doy like si quieren que cada chica yandere aparezca otra vez. Nada, estoy comentando nada más, que si quieren que estés otra vez, pues que apoyen el video. ¿Quieres perro? Si, ¿tu? No te veo. Te voy abajo, donde están las cascadas. ¿Y donde hay parkour? Ah, ya te vi. Claro, para esto. Yo siempre jugaba aquí. Ok. Cuando me aburrías. Yo también. Vamos, vamos. Ya, me caí. Ya igual. Tú sígale. Ya te vi. Nunca quiero que te vayas. Típicas tipas que ponen, no quiero que te vayas. No, pues escribieron que no quiero que te vayas. Ah. ¿Y esa televisión? Televisión. ¿A quién es? ¿A ti? Porque se escucha una televisión. Ah, no. Ah, allá como nacías. Es que como venimos cerca, no. Oh. Oh. ¿Cómo? ¿Cómo me troviaste? No. Vas a ver, eh. Vas a ver. Vas a ver. No hay de nada. Vas a ver. No puedo poner la TNT, jeje. No, la chica de ayer te te olvidó. No, porque nunca. Uy, te acabo aquí. Vale. ¿Y cómo le hiciste con la otra? Claro. Ok. Es que son mis papás. Ok. Es que pasan por ahí. Y... De repente, si es una llana. Ok. Saludos. Ya estoy ignorado. Ya viste lo que... No voy a sostrolear, eh. Ya viste lo que estás haciendo. ¿Pro? ¿Volé? Oye, yo volé. ¿En serio? Caminé rápido y... y cayó una bomba y volé. Ah, sí que estamos viendo. Y acá hay una chica preventida. ¿Eh? Mariana es una preventida que... ¿Yo? ¿Pervertida? No, Mariana. Acá hay una tipa que se llama Mariana y... y es preventida. Yo aquí antes tenía amigos. ¿Cuándo? No sé qué les pasó. ¿Desaparecieron o están por aquí ocultos? Están por ahí, la máquina de OV. Para mí que se cambiara el nombre y estaba oculto. Pero yo igual... Ya antes me llamabas Yandere-chan. Oh. Aquí. ¿Y por qué no te llamas así? ¿De pronto? ¿Cómo? Yandere. Yandere-chan. Yo quiero saltar. Yo quiero saltar. Yo. No, no sirve. Típico Vegetta. Oye. Yandere. Yandere. Gamer me dejó de Yandere. Típico. Mande. ¿Ya? Ya estoy pasando de parkour Ya estoy pasando de parkour Yo ya he pasado por el parkour Una vez lo logré y llegué hasta el barco Yo pude llegar a uno de los globos Yo también llegué a los globos Nada más que la otra vez llegué a un globo Y un hacker fino Y lanzando desde el globo Ok Ya bueno, nosotros hacemos la otra parte Típico, no tengo nada Los huevos ¿Quién es que tú le vende el perro? Hay un perro rabioso aquí Sí, lo escucho también Ah, acá está Está mirando el cielo ¿Quién? El perro quiere morir Yo quiero volar Una vez me están enseñando a usar hards en Minecraft Sí Pero ya no quise porque se va a hacer trampa Oh Y no, pide quedar como hack Ok Típico Oye ¿Puedo hacer un server? Nada más que Todo dura 24 horas Bueno ¿Vas a hacer un server? No, puedo hacer nada más que dura 24 horas Un día Hola Ahí si lo haces, ahí me lo paso y ya entro Sí Sí, porque entra mucho cerca pero como... Oye En el globo hay muchos que quieren andar contigo En el globo hay muchos que quieren andar contigo ¿Dónde? En el globo hay más Ah, sí Es molesto Y a esos que ya tienes a tu senpai ¿Eh? Y a esos que ya tienes a tu senpai ¿No tienes senpai? ¿Qué? ¿Dónde? Volé otra ¿Otra vez volaste? Sí Yo no puedo volar Se que puedo ir Nada, estaba aquí volando Pues bueno gamers, aquí se acaba todo Un aplauso, un saludo y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video